Me presento ante ti, aquí estoy Me presento ante ti, hoy corro a tu presencia Arrepentí ante tus pies, ten piedad de mi condición Ya no quiero ser igual, he lastimado tu corazón ¿De qué me sirve tú, si no te tengo junto a mí? Ahí donde estás, quizás estás en tu cama, en el trabajo, trabajando Donde estés, levanta tu voz y dile al Señor estas palabras Perdóname, perdóname Perdóname, sin ti mi alma se marchita Ayúdame por favor, yo quiero agradarte cada día Vamos y dile, perdóname Perdóname, sin ti mi alma se marchita Ayúdame por favor, yo quiero agradarte cada día Cada día Cada día Vuelve a Dios Vuelve a su presencia Dile perdóname, fallé Me fallé Él te va a levantar Él te va a levantar Él te va a levantar Reconozco que débil fui Fui yo quien se alejó de ti Arrepentí Ante tus pies Ten piedad de mi condición Dile al Señor Dile al Señor Yo no quiero ser igual Y lastimando tu corazón Dile al Señor De qué me sirve todo Si no te tengo Si no te tengo junto a mí Tú necesitas gritar esto Dile perdóname Sin ti mi alma se marchita Ayúdame por favor Yo quiero agradarte cada día Cada día Vamos a ti Perdóname Perdóname Sin ti mi vida Ya no es vida Ayúdame por favor Yo quiero agradarte cada día Cada día Él te abraza Él te abraza Él te abraza Y te dice Yo te levanto Yo te perdono Aquí está Aquí está mi Mi presencia Y te dice Yo te levanto Yo no quiero verte caído Yo no quiero verte en el sueño Yo di mi vida por ti Yo di mi sangre por ti Ven hijo mío Ven hijo mío Tú tienes que decirle Perdóname Perdóname Sin ti mi alma se marchita Ayúdame por favor Yo quiero agradarte cada día Yo quiero agradarte cada día Yo quiero agradarte cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Padre yo te falle Padre yo te falle Pero hoy vuelvo a ti Pero hoy vuelvo a ti Señor 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 Mi Dios Mi Dios Perdóname Perdóname Sin ti mi alma se marchita Ayúdame Yo quiero agradarte cada día Perdóname Sin ti mi vida ya no es vida Ayúdame por favor Yo quiero agradarte cada día Cada día Cada día Recibe sobra más Cada día Él te perdona Ya no mires atrás Ya no vuelvas A pecar Él no arroja la piedra Él no te tira la piedra Pero si te dice Vete y ya no peques más Ya no peques más Recibe el abrazo de Dios Recibe el abrazo de Dios Lo que te dice Lo que te dice A ti me acerco Con mi corazón sincero Para ti Con errores y defectos A ti me rindo ¿A dónde más podría ir? Si no es a ti A ti Como niño yo A ti me acerco Con mi corazón sincero Para ti Con errores y defectos A ti me rindo ¿A dónde más podría ir? Si no es a ti Yo sé que Dios está empezando a tocar tu vida Una vez más dile al Señor Como niño yo A ti me acerco Mi corazón sincero Para ti Para ti Mi Dios Y si no es a ti Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Tú nunca lo harás Tú no me dejarás Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Tú no me olvidarás Tú no me dejarás Ahí está el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Quete abraza 輪 Y te dice Yo soy tu padre, hijo mío Yo de mi vida por ti Ya no llores más Aquí está papá Ya no llores más Yo quiero ayudarte Solo ven a mí Solo ven a mí De mí Como niño yo A ti me acerco Con mi corazón sincero Para ti Con errores y defectos A ti me rindo ¿A dónde más podría ir? Si no es a ti Una vez más vamos dile al Señor Como niño yo a ti me acerco Con mi corazón rendido Con mi corazón rendido Para ti Con errores y defectos Yo a ti me rindo ¿A dónde más podría ir? Si no es a ti A ti A ti A ti A ti A ti Mi Dios Y si todos me dejaron Tú nunca me dejarás Y aunque todos me olvidarás Y aunque todos me olvidarás Tú nunca lo harás No me dejarás No me dejarás No me dejarás No me dejarás Él no es hombre para que mientan y se arrepientan Si Él te dijo Si Él te dijo Él lo harás Si Él te dijo Él lo mintió Tú eres mi Padre Tú eres mi Padre Yo confío Yo confío en tus promesas Y si todos me dejarán Nunca me dejarás Si aunque todos me olvidarás Tú nunca lo harás Ahí donde estás Dile, dile al Señor Y si todos me dejarás Tú nunca me dejarás Y aunque todos me olvidarás Tú nunca lo harás Tú eres papá Tú eres papá Cómo no adorarte Cómo no adorarte Señor Tú que lloras por tu Padre Dios te dice Aquí está papá No tienes que temer Yo cuidaré de ti Yo cuidaré de ti Hija mía No estás sola en esta ciudad No estás sola Yo estoy contigo Yo estoy contigo No hay de qué temer No tienes que huir No hay de qué temer No tienes que huir Aquí está papá Aquí está papá Aquí está papá Dile, dile, dile Y si todos me dejarás Tú nunca me dejarás Y aunque todos me olvidarás Tú nunca lo harás Y si todos me dejarás Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Y aunque todos me olvidarás Tú nunca lo harás Tú nunca lo harás No No Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Tú no me olvidarás Aquí está papá Ahí está tu Padre Que te abraza Y te dice Aquí estoy Para levantarte Una vez más Aquí estoy Para restaurarte Una vez más Pero tienes que decirle Señor Perdóname Perdóname ¿A dónde iré sin tu presencia? Si subiera los cielos Allí estás tú Y si en el Seol hiciera mi estrado De aquí Tú estás ahí Solo quiero vivir para adorarte Separado de ti A dónde yo iría Alejado de ti Yo moriría Mi alma no puede Vivir sin tu amor Mi alma no puede Vivir sin tu amor No puedo vivir Separado de ti No puedo vivir Separado de ti Mi alma no puede Mi alma no puede Vivir sin tu amor Mi alma no puede Vivir Vivir Vivo para adorarte 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 Tú eres mi vida Tú eres mi amor, Señor Cómo separarme de ti Cómo alejarme de ti Si todo lo que tengo y todo lo que soy Es por ti Separado de ti ¿A dónde yo iría? Alejado de ti Yo moriría Mi alma no puede Vivir sin tu amor Mi alma no puede Vivir sin tu amor No puedo vivir Separado de ti No puedo vivir Separado de ti Mi alma no puede Vivir sin tu amor Mi alma no puede Vivir Vivir Vivo para adorarte Vivo para adorarte Tú eres mi vida Tú eres mi amor Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Tú eres mi vida Vivo para adorarte Tú eres mi amor Mi amor Mi Dios Mi Dios Porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad Vivo para adorarte Adoradores que no se rindieron al mundo Adoradores que arrojan sus coronas Ante el Rey de Reyes Vivo para adorarte 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 Señor, Señor, yo vivo para morir. Señor, Señor, yo vivo para morir. Canta a tu Rey, regocíjate, celebra y canta a tu Rey. A ver, cantemos todos, aprendamos la letra, vamos, díganle. Grande, magnificencia, poder y gloria en su santuario. Decide entre las naciones que el reino no sea como vivir. Regocíjate, celebra y canta a tu Rey. Regocíjate, celebra y canta a tu Rey. A ver, vamos, díganlo fuerte. Regocíjate, celebra y canta a tu Rey. Regocíjate, celebra y canta a tu Rey. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y su grandeza es indestructible. Y grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Dile, grande es el Señor. Regocíjate, celebra y canta a tu Rey. Regocíjate, celebra y canta a tu Rey. Regocíjate, celebra y canta a tu Rey. ¿Cuánto le pueden decir grande es el Señor? Vamos, dile. Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y su grandeza es indestructible. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor. Regocíjate, celebra y canta a tu Rey. Declare esta palabra, dile. Regocíjate, celebra y canta a tu Rey. A su nombre. ¿Quién vive? Alguien puede regocijarse ante su Rey. Alguien puede cantar, alabar, remolinear. Regocíjate, celebra y canta a tu Rey. Y gozarse de esta noche. A su nombre. A su nombre. ¿Quién vive? Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Regocíjate, celebra y canta a tu rey Grande es más de eficiencia, poder y gloria en su santuario Decide entre las naciones que el reino no será como viva Regocíjate, celebra y canta a tu rey Regocíjate, celebra y canta a tu rey A ver con la mano hasta arriba todos decimos fuerte Porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza Grande es el Señor y su grandeza es indestructible Grande es el Señor y digno de suprema alabanza Grande es el Señor y su grandeza es indestructible Grande es el Señor y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Regocíjate, celebra y canta a tu rey Regocíjate, celebra y canta a tu rey Alguien puede dar vueltas Vamos dando vueltas Vamos saltando Vamos dando vueltas Alábale con gozo hermano Vamos concúbilo ¿Quién vive? Vamos saltando arriba Cristo 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 Grande en magnificencia, poder y gloria en su santuario Decide entre las naciones que el reino no será como vi Regocíjate, celebra y canta a tu rey A ver vamos fuerte decimos Grande en magnificencia, poder y gloria en su santuario Decide entre las naciones que el reino no será como vi Regocíjate, celebra y canta a tu rey Regocíjate, celebra y canta a tu rey Alguien puede saltar arriba, arriba, arriba Dígalo, dígalo Porque grande es el Señor Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y su grandeza es indestructible Grande es el Señor Grande es el Señor Dígalo Y digno de suprema alabanza Grande es el Señor Y su grandeza es indestructible Grande es el Señor Digno de suprema alabanza Grande es el Señor Como Regocíjate, celebra y canta a tu rey Regocíjate, celebra y canta a tu rey Regocíjate, celebra y canta a tu rey A ver vamos danzando con júbilo A su nombre Grocíjate, celebra y canta a tu rey Grande es el Señor, indigno de suprema alabanza, grande es el Señor Regocíjate, celebra y canta a tu Rey 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 A ver con las manitos de arriba Todos cantando fuerte a la voz de tres, vamos Uno, dos, tres, decimos, tiro fuerte Porque grande es el Señor, indigno de suprema alabanza Grande es el Señor, y su grandeza es indestructible Grande es el Señor, indigno de suprema alabanza Grande es el Señor, más fuerte, más fuerte Vamos, dilo, dilo Porque grande es el Señor, indigno de suprema alabanza Grande es el Señor, y su grandeza es indestructible Grande es el Señor, y su grandeza es indestructible Grande es el Señor, arriba saltando Regocíjate, celebra y canta a tu Rey 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 Alguien puede decir gloria a Dios Vamos saltando arriba, arriba, arriba Grande es el Señor, indigno de suprema alabanza Grande es el Señor, y su grandeza es indestructible Grande es el Señor, indigno de suprema alabanza Grande es el Señor Regocíjate, celebra y canta a tu Rey Regocíjate, celebra y canta a tu Rey Regocíjate, celebra y canta a tu Rey Vamos saltando arriba, 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 arriba Cristo vive, Cristo, 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 Cristo Vamos con vos Dale palmas, dale palmas, dale palmas Mi guerra en los aires Cuando el pueblo se levanta El Espíritu de Dios Pelea a mi favor Hay guerra en los aires Cuando un hijo se levanta El Espíritu de Dios Pelea a mi favor Hay guerra en los aires Cuando un hijo se levanta El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Dilo, dilo Pelea a mi favor En el nombre de Jesús Los ángeles pelean a mi favor En el nombre de Jesús Mi respuesta llegará En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mi respuesta llegará Vamos declara, declara En el nombre de Jesús Los ángeles pelean a mi favor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mi respuesta llegará Alguien puede alabar en medio de todo ¡A ver, cantamos fuerte! Hay guerra en los aires cuando un pueblo se levanta El Espíritu de Dios pelea a mi favor Hay guerra en los aires cuando un hijo se levanta El Espíritu de Dios pelea a mi favor Una vez más vamos, declaro Hay guerra en los aires cuando un pueblo se levanta El Espíritu de Dios pelea a mi favor Hay guerra en los aires cuando un hijo se levanta El Espíritu de Dios pelea a mi favor En el nombre de Jesús Los ángeles pelean a mi favor En el nombre de Jesús Mi respuesta llegará En el nombre de Jesús Los ángeles pelean a mi favor En el nombre de Jesús Mi respuesta llegará Esa respuesta tiene que llegar hermano En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Mi respuesta llegará 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 cadena se cae, en el nombre de Jesús toda opresión se cae, en el nombre de Jesús son hechas todas las cosas, los muros se cayeron cuando el pueblo de Dios gritó y la respuesta de Dios llegó a sus vidas, vamos con las manos arriba, en el nombre de Jesús los ángeles pelean a mi favor, en el nombre de Jesús mi respuesta llegará, en el nombre de Jesús yo declaro mi sanidad, en el nombre de Jesús las cadenas caerán en el nombre de Jesús yo declaro, yo declaro mi sanidad, en el nombre de Jesús las cadenas caerán, por su sangre sano soy, Padre, 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 Padre mío yo soy sano por tu sangre, yo soy sano por tus llaves, como un cordero manso fue al matadero por amor a ti y por amor a mí, vamos con las manos arriba, en el nombre de Jesús los ángeles pelean a mi favor, en el nombre de Jesús los ángeles pelean a mi favor, en el nombre de Jesús mi respuesta llegará, 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 ahí está la respuesta que es la respuesta de Dios, a su nombre, 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 a su nombre ¡Vamos! Vamos a la ale Mis enemigos se levantaron contra mí, pero yo Ellos dicen, no hay recompensa para ti, pero yo Alabaré, porque tú estás conmigo y nada yo Temeré, porque tú estás conmigo y nada yo Temeré Mis enemigos se levantaron contra mí, pero yo No temeré, ellos dicen, no hay recompensa para ti, pero yo Alabaré Porque tú estás conmigo y nada yo Temeré Porque tú estás conmigo y nada yo Temeré Vamos saltando arriba Yo saltaré en el nombre de Jesús Celebraré mi victoria en Jesús Celebraré mi victoria en Jesús Yo saltaré declarando libertad A su nombre Vamos con las palmas, arriba, 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 arriba Cristo vive, Cristo Cristo, Cristo ¿Dónde están los aletes? ¿Dónde están los libres? Vamos, lanzando Mis enemigos se levantaron contra mí Pero yo no temeré Ellos dicen no hay recompensa para ti Pero yo alabaré Porque tú estás conmigo Y nada yo temeré Porque tú estás conmigo Y nada yo temeré Mis enemigos se levantaron contra mí Pero yo no temeré Ellos dicen no hay recompensa para ti Pero yo alabaré Porque tú estás conmigo Y nada yo temeré Porque tú estás conmigo Y nada yo temeré Vamos a lanzar Celebraré mi victoria en Jesús Yo saltaré declarando libertad Celebraré mi victoria en Jesús Yo saltaré declarando libertad Están listos para saltar Vamos arriba, arriba Libertad 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 Vamos con gozo A su nombre Celebraré mi victoria en Jesús Yo saltaré declarando libertad Celebraré mi victoria en Jesús Yo saltaré declarando libertad ¡Arriba! Libertad 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 Libre soy Dale fuerte aplauso al Señor Amén Levantamos la mano hace un momento Le damos gracias Gracias Señor Gracias Señor Amén 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 Amén